Seguimos con más. Más y más del contenido de este espacio. Señores, han pasado más de una semana que vino el huracán Fiona y se fue de la República Dominicana. Y a más de una semana todavía quedan 16 provincias de este país que están bajo alerta. 16 provincias bajo alerta en la República Dominicana. Eso es para que ustedes vean el impacto que tuvo este fenómeno en toda la geografía nacional. Que todavía hay zonas que permanecen en alerta. Vamos a ver cuáles son las provincias que siguen en alerta. Según cuenta en el boletín número 13 sobre las incidencias de Fiona que publicó el Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Qué dice el General Méndez sobre las alertas? El Centro de Emergencia emite su boletín número 13. Provincia en alerta, Verde, Atomayor, La Alta Gracia, San Juan, Samaná, Sánchez Ramírez, Santiago, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, El Seibo, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Monte Plata, Montecristi, Duarte, en especial Bajo Lluna y San Cristóbal. En el proceso de recuperación de impacto por el huracán, Fiona tenemos el 98% de su albergue ha regresado a sus hogares. El 77% de la persona movilizada han regresado a sus hogares. El 96.52% del servicio eléctrico ha sido rehabilitado. El 63.39% de los usuarios afectados se le ha restablecido el servicio de agua. El 100% de las líneas de transmisión eléctrica ha sido rehabilitado. El 100% del servicio eléctrico que ofrece DESUR ha sido rehabilitado. El 100% de la telefonía e internet claro ha sido rehabilitado. En la asistencia y respuesta del gobierno, rehabilitación y reconstrucción de vivienda en proceso, rehabilitación y el servicio de agua potable en porciento, también un 61%, 944.716 usuarios se les suministra agua potable con camiones cisternas. Eso es parte de la operatividad que se ha venido realizando después, post-evento. Entonces, resumen consolidado durante la emergencia. Comunicación comunicada no tenemos. Albergativo 1, con 31 personas. Circuito eléctrico ha afectado todavía 23 usuarios afectados por el sector eléctrico 24.702. Acueducto parcialmente afectado 2 y acueducto fuera de servicio 28, con usuarios afectados 429.981. El centro de operación de emergencia le pide a la población, no obstante que hemos disminuido los niveles de alerta, que solamente existe una verde para las provincias que le acabo de señalar, no descuidarse, siempre estar pendiente del parte meteorológico de la ONAME y estar en contacto con este centro de operaciones de emergencia. Ya para mañana, nosotros como COE vamos a emitir una recomendación a las instituciones que de acuerdo a su naturaleza continuarán con la operatividad, porque a partir de mañana el centro de operaciones de emergencia con relación al evento Fiona va a cerrar ya la operatividad y la va a pasar a las instituciones que por naturaleza le corresponden seguir con el proceso de recuperación. Bueno, señores, ya entonces lo de Fiona está llegando a su fin en el COE, pero seguirá la labor de rescate que está desarrollando el gobierno en toda la geografía nacional, básicamente en la zona de las provincias afectadas en la región este y en el área de Samaná, Nagua y otras localidades afectadas por el fenómeno. Pero el COE ha dejado en claro que ya su misión llegó hasta ahí, que ya ellos no tienen que seguir informando más de lo que está aconteciendo sobre Fiona. Aunque sí, mantendrá informado el país de las alertas y de otras cuestiones que podrían presentarse por los fenómenos atmosféricos. Seguimos con más. Gracias. Gracias.